Ahora pasamos al mundo de los perros y una de las pocas razas junto por ejemplo con el Jack Russell que lleva el nombre de su creador, hoy en la raza del día, el Doberman. Allá por finales del siglo XIX en la ciudad de Apolda, Turingia, en Alemania, un cobrador de impuestos llamado Lewis Karl Doberman decide, a través de su necesidad de ser protegido por un perro en su labor cotidiana, crear una raza lúcida, fiel, protectora, balanceada y que imponga respeto a los asaltantes que permanentemente querían quitarle su recaudación. Este señor tenía dos trabajos, ya que además de recaudar impuestos, trabajaba en una perrera municipal, lo que le dio la oportunidad de seleccionar los perros que servirían de base para lo que luego fue el Doberman. Ya que no existe una única historia donde están registrados los cruces que se han hecho hasta llegar al ejemplar que hoy conocemos, se abarajan diferentes versiones. En todas ellas hay un denominador común, del que nadie tiene duda, y está en la genética del Doberman. Y ese es el Rottweiler, que le dio su carácter y molosidad, que luego a través del tiempo fue perdiendo en pos de la búsqueda de su refinamiento y elegancia. Otras razas que se supone participaron fueron el Weymaraner, que pudo haberle dado su olfato, el Terrier de Manchester, sus marcas negro y fuego, además de su pelaje, el Pastor Bocerón, su equilibrio como eficiente perro de trabajo y también se nombra al Galgo, el que seguramente le aportó su agilidad atlética y destreza. Debido a su fácil entrenamiento y apoteótica figura, el Doberman se utilizó en películas como la banda de los perros asaltantes, los Doberman al ataque y otras, otorgándole la fama de perros a los cuales hay que tenerles cuidado. Sin embargo, los que hemos convivido con Doberman sabemos que son inseparables compañeros, absolutamente confiables y hasta demandantes de caricias, las cuales piden con un llanto agudo, penetrante y casi imperceptible, pero que sin duda cumplen su cometido. Ahora vamos a entrar en el tema de salud veterinaria y queremos aclarar que cuando hablamos de patologías propias de una raza, nunca estamos diciendo que todos los perros de esa raza van a tener ese problema. Sin embargo, la información te hace poderoso y son herramientas que pueden ayudarte a través de la crianza a tener o buscar cada vez perros más sanos. Claro, en este caso es un síndrome, como bien dice Erika, no quiere decir ni ahí que todos los Doberman la posean, pero sí estadísticamente se ha presentado mucho en esta raza. Este es el síndrome de Wobler hoy en La Betenota. La Betenota te llega gracias a Clínica Veterinaria Patas y Huellas. Tecnología con Corazón Patas y Huellas Hola, buenos días. Le habla la doctora Ivonne de la CA de la Veterinaria Patas y Huellas. Hoy vamos a tocar un tema neurológico que no es muy común, pero se presenta en razas grandes, que es el síndrome de Wobler. Es un síndrome que se presenta mucho en ciertas razas, como el Doberman Pinscher, los Doberman grandes, los perros grandes, los Grandanés y los Mastiff, usualmente, aunque no es exento de otras razas o perros grandes. También se ha descrito en razas pequeñas como el George I. Terrier, el Chihuahua y los Pomerania. Es un síndrome donde el dueño, pues al inicio va a notar de que su mascota empieza a tener problemas con la estabilidad de las patas traseras. Es como que las va arrastrando o van escuchando el ruidito de que la uña va rozando con el piso y va sonando. A veces al inicio no se pueden percatar qué es lo que está pasando, lo ven como algo normal, pero a medida que progresa puede presentar problemas de ataxia, que es como una inestabilidad al momento de caminar y posteriormente postración en el grado más alto. Cuando tenemos estos tipos de problemas y están empezando a presentar estos signos de no poder caminar bien, la recomendación es que lo evalúe un neurólogo, un veterinario idóneo que sepa identificar los signos y sepa realizar las pruebas diagnósticas. En Panamá, pues contamos con las pruebas como las mielografías, las radiografías simples, con lo cual podemos detectar. ¿En qué consiste este tipo de problema? Muchas veces es de origen genético y se puede presentar en estos perritos porque hay una no buena formación o hay una espondilosis que se van formando o deformaciones a nivel de las vértebras cervicales, que pueden causar una compresión a nivel de la médula o los nervios. Otra forma de cómo identificar el problema es que van a notar que su perrito usualmente va a tener la cabeza agachada, no va a quererla levantar porque como hay una inestabilidad de las vértebras o del disco, pueda producir compresión en la médula o en los nervios y va a sentir dolor. Se sienten mucho más cómodos teniendo la cabeza agachada, ya que así causan una descompresión o evitan que haya compresión a nivel de la médula o los nervios. ¿Qué se hace en estos pacientes? Muchos de ellos pueden presentar el problema a edad temprana, entre uno y dos años de edad y en algunos pues lo notan a medida que va pasando el tiempo, seis a diez años, que la condición va empeorando. Cuando se detecta, lo recomendable es hacer la evaluación, detectar dónde está el problema y tratar de estabilizar el problema y también un posible procedimiento quirúrgico de descompresión. Este tipo de problemas se puede presentar de forma gradual o aguda, dependiendo de cómo se produzca la inestabilidad. Muchas veces radiológicamente podemos ver una variación en la densidad ósea y en la formación ósea, digamos, de las vértebras. A veces, como es genético, no hay una buena formación de las mismas vértebras por donde pasa el canal medular y por donde pasa la médula y hay una inestabilidad. Muchas veces requiere estabilizarlo, ya sea por las alas. El procedimiento quirúrgico lo determinará del tipo de lesión que esté causando este síndrome. Usualmente afecta a las vértebras entre la quinta vértebra cervical y la séptima vértebra cervical. Usualmente es donde se ve mayormente el problema. Sí, muchos de estos pacientes, uno de los signos que puede notar el dueño es que cambia su comportamiento, pero lo cambia es por dolor. El dolor hace que actúe de una manera agresiva, que pueda morder, pero realmente es porque le duele. Así que lo pueden confundir con un problema, digamos, más que todo de comportamiento, pero realmente no es de comportamiento, es un problema neurológico. Tengo Doberman desde el año 78. Vi una vez un Doberman un poco antes y me encantó y después los perros tuve siempre toda mi vida de distintas razas, pero de la calle. Y cuando vi el Doberman me impactó y de ahí arrancamos con Doberman hasta ahora. En las exposiciones caninas es una de las razas más ganadoras del mejor de exposición. El perro que logra vencer en la pista a sus contrincantes de grupo como el Boxer, el Rottweiler, el Schnauzer y otros, generalmente conseguirá el galardón máximo frente a las razas ganadoras de los otros grupos. Que el Doberman gane exposiciones no es casual. Un perro rectilíneo y generalmente muy bien manejado y muy llamativo. Les voy a contar una anécdota. El Doberman es un perro europeo y los Doberman antiguos eran perros muy fuertes, muy grandotes. Y los estadounidenses cuando comenzaron a competir lo alivinaron demasiado para que se vea más llamativo con líneas más firmes y definidas, claro. Pero comenzaron a perder con el tiempo su tipicidad por lo que tuvieron que volver a las líneas europeas. Lo mismo pasó en Europa. Un perro demasiado pesado que luego tuvo que usar líneas americanas para llegar a un promedio y conseguir este Doberman apto para su función y un excelente perro de guardia y compañía. Debido a su pelo corto, su manutención es sencilla. Pero como un buen atleta, requiere de esparcimiento y gimnasia física para poder desarrollar todo su poderío y canalizar su energía. Como todo perro enérgico y poderoso, necesita personas que le marquen sus límites, cosa que es conveniente hacer desde que son bien pequeños. Y la socialización realmente que es muy importante en este tipo de perros. Por eso nuestra insistencia cuando hablamos de las funciones de todas las razas caninas. Siendo un perro que tiene una función de defensa, de protector, por supuesto va a tender a ser muy dominante. Y las personas que convivan con él tienen que poder controlar a un perro con ese ímpetu y esa valentía. Alrededor del Doberman se escuchan muchos mitos. Que si pierden el olfato, que si dejan de reconocer a sus dueños. Sin embargo, no hay estadísticas en las razas que sostengan esta teoría. Los pocos casos que hemos conocido de Doberman con problemas de agresión ha sido porque han sido mal entrenados en defensa y protección. Su estándar racial dice sobre él. La forma de su cuerpo es más bien cuadrada, sobre todo en los machos. Si bien en su estándar se habla de orejas y cola como amputadas, es sabido que hay países como Alemania que no permite la amputación, por lo cual también aclara que en ese caso el ejemplar sin cortes de cola y orejas será evaluado sin ningún tipo de subestimación. Su pelo debe ser corto, duro y denso, bien pegado y liso, uniformemente repartido sobre toda la superficie del cuerpo. No se permite la anilla interna. De color negro o café oscuro con marcas limpias, bien delimitadas de color rojo óxido. Estas marcas se encuentran en el hocico, las mejillas, cejas, gargantas, dos manchas en el pecho, en los metacarpos, metatarsos y pies, parte interna de los muslos, región perineal y protuberancias ilíacas. Referente a su pelo podemos agregar que al no tener su pelo es importante protegerlos del frío extremo y fuerte exposición al sol. A la altura de la cruz deben medir los machos de 68 a 72 centímetros y las hembras de 63 a 68 centímetros. En ambos casos se desea una medida intermedia. El peso en los machos 40 a 45 kilogramos y en las hembras 32 a 35 kilogramos promedio. El Doberman, el majestuoso guardián alemán.